¿Qué es la literatura y la ciencia? Donde aparecieran las dos cosas, no la literatura media o no la ciencia media, sino realmente un entretejido donde hubiera precisión científica y realmente un ejercicio literario profundo. No puedo decir mucho más, sino que es un libro que se antoja para leerse en una tarde de verano, en un café increíble, con una copa de vino, un buen queso, disfrutarlo tranquilamente. Y bueno, yo creo que es un libro que se lee de una sentada, yo me la leí de dos sentadas y es verdaderamente bonito. Después de leer el libro, a mí me queda claro que gracias a los años que Pepe lleva ya cruzando de ida y vuelta las fronteras entre el mundo de la literatura y el mundo de la ciencia, al día de hoy ella tiene que hablar su cerebro de manera muy distinta a la mayoría de nosotros, porque sus lectores nos sorprendemos por la facilidad con la que encuentra conexiones entre ambos mundos. Y son conexiones que son siempre inesperadas y siempre muy reveladoras. Realmente siento esta complicidad de algo que para mí es fundamental hoy en día, el volver a tener la idea de que podemos descubrir y entender. A mí algo que me muere profundamente el corazón y veo que juzgamos a lo mismo, es precisamente esta idea de, sí, pero quiero entender, quiero entender, la pasión por entender. Creo que eso es algo que desafortunadamente en un mundo tan fragmentado a veces olvidamos. Y me recuerda algo que había planteado el gran escritor Bruno Schulz. Bruno Schulz es un autor que, de acuerdo con Bachevi Singer, es del tamaño de Kafka. Lo planteaba maravillosamente Bruno Schulz. Decía, debemos madurar hacia la infancia. ¿Y esto qué quiere decir? Debemos madurar hacia la capacidad de asombro, hacia la curiosidad, algo que me entusiasma ver siempre en la tribu de los mejores científicos y también en la tribu de quienes se acercan a la poesía y se acercan al arte y a la literatura.